Esta vez se armó algo diferente, algo que la gente disfrute mucho, se pueda reír y que nosotros la disfrutemos también arriba del escenario. Bueno, cuando fue la propuesta, ¿cómo la recibiste? ¿Te animaste o primero dudaste? No, en realidad es una sorpresa porque no se ven de seguido estas cosas. Venir a tocar con papeles de lija, con una máquina de escribir, es como que nosotros no nos esperábamos, la gente tampoco, pero sí, todo lo que sea para animar, siempre dispuestos. Poco a poco hemos ido creciendo, si recuerdan hicimos lo del corococó, que también incluyó mucho canto y actuación por parte de mis compañeros y por parte mía, y también la ópera, la ópera, teatro cantado, así que tenemos que pedirnos cada día más. Me parece que hoy había mucha presión sobre vos porque era la única figura femenina. Me parece que sí, me parece que sí, pero gracias a Dios todo salió bien, como queríamos. Finalmente parece que mi hija enganchó a Romeo, o Romeo la enganchó a ella, no sé cómo fue, pero salió todo bien al final. Ah, qué noche agitada, ¿no? Justamente preparamos este concierto así, con varios trozos de distintas obras, para dar lugar a esta historia que armamos, ¿no es cierto? De modo de ir ilustrando cada melodía con lo que ocurría en la acción. Sí, a veces lo hacemos más divertido, otras veces más serio. Esta es una parte diferente de la música clásica, donde la gente puede venir a escuchar la música clásica, pero también a que se le salga una sonrisa, ¿no? Exactamente, y en el futuro esperamos que, aunque no haya la actuación, ya perciba, imagine lo que está ocurriendo y también lo disfrute. Es un poco la idea esa también, ¿no? La música clásica 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 clás